¡Ay, Gaviota! ¡Ay! ¡Ay, Gaviota! ¡Uh! ¡Ay, Gaviota! ¡Ay! ¡Ay, Gaviota! ¡Uh! Oye, Gaviota, ya estás cantando rete duro. No, que no querías que nadie supiera que andas por aquí. Mira, ahora todo el mundo se va a enterar. Eso ya no importa, Rosa. El patrón Montalvo ya decidió su vida. Como quien dice, es harina de otro costal. Tú sigues leyendo que el amor regresará a tu corazón. Que sus besos no se volvieron espinas. Y que es tan solo un espejismo su traición. ¡Gaviota! 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 No puedo creer que estés aquí. No puedo creer que estés enfrente de mí. No puedo creer que no seas un sueño. No puedo creer que estés por amor. No puedo creer que estés, por amor. ¡Suscríbete! ¡Gaviota! Caviota Ahora no me venga a mí a decir Con que su mujer se embarazó Por obra y gracia del Espíritu Santo No, no Pero déjame darte una explicación ¿Por qué? ¿Ese hijo no es de usted y piensa adoptarlo? Lo que estoy tratando es que... ¿O porque le cayeron por accidente Unos ajolotitos suyos Y quedó preñada? Escúchame, por favor Mire, ingeniero Montalvo Usted es peor Que todas las infecciones y gusanos Que le han caído a los agaves Yo vine a su hacienda Para ayudar a proteger sus plantíos Contra la erguina y el picudo ¿Pero sabe qué? Ahora decir así Con toda mi alma Que le caiga de todo Es que si supieras la verdad Piojos harinosos Gusanos barrenadores Escamas Mancha foliar Hongos circúspera Bacteria corineformes Paradoxa Podrición del coollo Escarabajo rinoceronte Larvas Ya, por favor ¿Y sabe qué? Que también a usted Le caiga viruela Sarampión Tifoidea Y de pilón Almorranas No, espérate Adiós Y gracias por todo Espérame Tienes que escuchar una explicación Por favor Ni una palabra Por favor Corta algo Corte esa lengua Que tiene de mentiroso Y fríala Ahí en manteca Bien caliente Tengan mucho cuidado Con este señor No le crean Nada, nada De lo que dice Ya, gaviota Ya Él es un chamuco Que viene del infierno Para acabar con todo Porque todo lo que toca Lo destruye Es un terrateniente Que nunca, nunca Los va a valorar Ni a ustedes Ni a su trabajo Eso no es verdad Jamás Jamás será su amigo Les pelará la mazorca Mientras trabajen Para él Pero luego Les va a cablar un puñal En cuanto les dé la espalda Es un explotador Yo que a ustedes No les gimaría Ni un solo agave más No puedes hacerme esto Está explotando Se los digo yo No me hagas esto Se los digo yo Que lo conozco perfectamente Cómo se las gasta Es un explotador Espérate Déjame darte una explicación Déjame explicarte No te muevas Déjame explicarte Por favor ¡Viva! 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 ¡Gracias!